hola aquí milman grumpy de los crying grumpies con el segundo vídeo del salón de carazán de herston el juego de cartas la más de chulo de blizzard vale como en la partida anterior nos hemos enfrentado al golem de la vajilla con druida en esta partida parece que un espejito espejito mágico el espejo mágico que recuerda bastante al de blanca nieves reflejos poder de héroe pasivo cada vez que se juega un esbirro invoca una copia 1 a 1 de ese esbirro bien bien es interesante a ver si sirve para los dos jugadores o sólo para él yo creo que sí las escaleras que están detrás de este espejo tan grosero después de esto bajaremos unas escaleras iremos a la siguiente pantalla muy bien pues como la partida anterior la hemos jugado con druida este turno me va a tocar paradín o un guerrero guerrero es lo que tengo más bajo sí pues vamos a jugarla con guerrero creo que lleva bastante dicho así podremos sacarle partido al espejito qué pasa esto sabes lo que es en inglés no el espejo viene y te dice guaya pues muy bien vamos a ver vamos a ver tenemos un embate para matar un bicho el primero que nos baje el ejecutar y al necrófago devastador que siempre siempre es útil vale 30 puntos de vida nada raro de principio gracias maldito espejo bernis devana 13 y 111 pues mira ves este turno vamos a hacer me gusta robar cartas pero sí pero yo voy a robar dos cartas y esto me va a molar mucho muy bien me mata los bichos y me hace cuatro de daño pero yo he robado dos cartas bien 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 pues con tres vamos a bajar al necrófago le mato dos los otros dos tocados y tengo otro necrófago para el turno siguiente ah mira ni el necrófago también se ha muerto claro pobre moroes misiles arcanos sí muy bien oh explosión arcana y me lo mata una pena pero yo ahora tengo mi ejecutar para matárselo y lo voy a matar con el de sangre ahí porque no tengo gana ninguna de bajar a esto para matar a solo un bicho clama escarcha demente tras lanzar un hechizo congela un enemigo aleatorio me puede congelar pero a ver si bajo el necrófago devastador y le pego con un hacha de guerra ya me quedo con un bicho en mesa y el no lord nefarius llegará pronto tiemblo solo de pensar en cómo reaccionará nefarius más bien nefeo riu no vaya es que soy el maestro de la magia más dos de daño con hechizos no me gusta un pelo tres de daño y me mata al necrófago bien 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 con lo que vamos a invocar una babosa no sé si me invocará dos no no me ha querido dar una gratis con lo que ganamos vida le matamos al uno tres y robaré una carta ah mira tú que bien le mato a ese y continuamos a ver si me deja pegarle algo digo yo un cobot era necesario no no lo era bueno pues le matamos a uno tres dos bajamos a al wargan enfurecido y ganamos un par de puntitos de vida bien me hace tres cuatro de daño y a ver ahora que juega otro snowball y un kobold dos dos esto acaba de uno dos tres cuatro cinco seis más seis de daño con hechizos y le cuestan un cristal menos hostias esto puede doler un montón pero a ver primero este señor de aquí me va a matar a este este señor de aquí me va a matar a este vale ahora tengo este cuatro dos que voy a copiar con el manipulador ignoto y le voy a dar otro más dos y cargar vale con esto vamos a matar a un dos seis dieciséis dos dos y dos cuatro cinco seis siete ocho yo creo que puedo pegar tranquilamente y con este voy a matarle a otro de uno así seguro que me va a pegar aquí me da miedito el chavo uy y tengo un manipulador ignoto uno uno que bien y con el uno uno debería matarme el uno cuatro no que miedo que miedo me está dando robo una carta cada vez que este esbirro recibe daño vale dos y dos cuatro cinco seis siete vamos a hacerle vamos a robar una carta muy bien cinco de escudo robamos carta otra vez muy bien y uno de daño de esbirro y más dos de ataque con lo que eso significa que le vamos a matar a este vale cuatro y cuatro ocho y con este matamos a este aquí y ahora solo me puede hacer cinco más si baja algún hechizo y yo estoy a dieciséis de vida vale vale la cosa va bien la cosa va bien cinco de daño o tres o un esbirro vale ya tocaba que me lo matase pero ahora puedo ponerme otro bicho con daño de hechizos me está dando un miedo me va a tirar una bola de fuego y me va a crujir la cara vale con este se lo pego aquí y robo una carta vale respira dos pirománticos vale le vamos a hacer uno de daño y intentamos robar más cartas voy a robar tres cartas ahora ¿por qué? porque voy a jugar el bloqueo con escudo para darme cinco de vida y estos dos señores van a hacer daño bien vamos a hacer un poquito más de daño bajando al otro piromántico y le vamos a ejecutar al cuatro cinco y solo se quedarán los dos snowballs vale y ahora me puedo comer cuatro de daño pero el turno siguiente le hago tres robaremos otra carta dos profesoras violeta el espejito este eh taurisán que bien dos taurisán que bonito bien trece dos y dos cuatro cinco seis siete ocho no quiero que tenga tanto de tres cuatro cinco me puede matar a los dos taurisán si le pega con todo pero dudo que lo haga porque la máquina es un poquito cabezona en este estilo ¿vale? y ahora tengo dos cartas de coste cero en la mano dos tres cuatro cinco dos ogros de más uno de daño cinco seis siete ocho nueve ya he ganado que miedo que me ha dado esta partida bien y voy a matarle solo con un taurisán siete y tres diez robamos dos cartas esto solo por fardar sería gracioso que me muriese por robar cartas y le cascamos romper un espejo da siete años de mala suerte pues bien vamos a ver anomalía arcana esta carta no nos la ha jugado es nueva también por uno un dos uno esto siempre es bueno neutral que lo podemos usar con todo y cada vez que lanzas un hechizo este esbirro obtiene más uno de salud bastante bueno bastante bueno la verdad esto en la baraja de druida lo puedes bajar en turno uno luego hacer la de que te da dos cristales o jugar moneda y empezar a darle vida está muy bien y una bestia otra araña araña de despensa grito de batalla invoco una araña uno tres otra arañita que sacan más arañas cuando hace cuando pasan cosas en este caso cuando entra el juego las otras son arañas cuando se mueren pues está bastante bastante bien por tres un uno tres y un uno tres pues bueno hasta aquí el segundo vídeo de hoy el segundo vídeo del salón y ahora grabar el tercer vídeo que vamos a ver la última pantalla que me va a tocar hacerlo con paladín a ver si con paladín se nos da bien pues bueno como digo siempre acordaros de seguirnos tanto a mí como a mis compañeros en cryinggroupies.com en nuestro facebook en nuestro twitter en nuestro canal de youtube en todas partes hasta ahorita